Un ratito, ¿sí? Un ratito. Por la lucha. No contesto. Seguro está en alguna reunión, hijita. Yo creo que Rubí no lo deja contestar. Ay, no creo. Nicolás. ¿Ya ves? Ay, mejor te dejo, ¿sí? Para que hables tranquilita. Yo me llevo a la bebé. Gracias, mami. Venga con la abuelita que la va a engreir un montón. Vamos a ver qué postrecito vamos a hacer ahora para la tarde. ¿Aló? ¿Aló, Grace? Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Oye, vi que tengo varias llamadas perdidas tuyas. Te llamé. Discúlpame, es que estaba conversando por teléfono con un inversionista. Me lo imaginaba. Bueno, cuéntame, ¿para qué me llamaste? Para ver si querías ir al parque con Eli Francesca. ¿Hoy? Bueno, sí, me encantaría ir al parque con mi hija. Yo también voy a ir. Está bien, no tengo ningún problema, pero tiene que ser un poco después, por favor. Ah, estás ocupado. Es un almuerzo de negocios. Es una cosa rápida, pero me libero. Tengo toda la tarde libre. Qué bueno. ¿Qué te parece si nos encontramos en el parque donde están los juegos? ¿Tipo qué? ¿Tres y media? En el parque de los juegos. Nos vemos ahí. Ya, perfecto. Mándale un beso a Eli Francesca, ¿sí? Y dile qué es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Se lo diré. Chao. Chao. ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Cómo nos vemos, mamá? Hermosas. Gracias por vestirla y por peinarla tan bonito. No tienes nada que agradecer, mi amor. Despídete de la abuelita. Un manchito. Y cuando regreses te voy a preparar un postrecito delicioso, mi amor. Me voy de una vez que ya no quiero que Nicolás se despegue. Mijita, hazme caso. Abre tu corazón. Y perdón. Sí, mami. Que se diviertan. Vaya a ver a papá. Vamos a ir caminando. Ay, mi Grace. Ojalá y pueda recuperar a Nicolás. Bueno, quisiera proponer un brindis por nuestra nueva alianza. Por nosotros. Salud. Salud. El almuerzo estuvo exquisito. Sí, delicioso, ¿verdad? ¿Segura que no quieres nada más? Quisiera un beso. ¿Perdón? Disculpa, no quise incomodarte. Es que creo que el trago se me ha subido a la cabeza. No, 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 no te preocupes. No tienes nada de qué disculparte. Más bien, perdóname por no poder corresponderte. No, al contrario. Me alegra saber que aún existen hombres fieles en el mundo. Sí. Eh, Morgana, mira, yo encantado me quedaría conversando contigo horas. Pero, 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 he quedado en verme con mi hijita. Ah, qué bonito. Sí, sí, me muero ganas de verla y, y más bien quería pedirte un favor. No sé si te moleste. Podría decirle a Lucho que me dejé a mí primero y luego te dejé a ti en tu oficina. Es que quisiera ir a cambiarme antes de ir a jugar con, con mi bebé. Claro que sí. Qué buen padre eres. Sí, trato de serlo. Salud. La cuenta, por favor. ¿Sí? Salud. Salud. Un beso, ¿no? Ja. ¡Ana! 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 Solo espero que su mirada se encuentre con la mía. ¡Me puse celosa, pues! ¡A ti perregia! No tienes por qué, ya te dije. ¿Qué era ese? Uy, se me ha hecho tarde. Me olvidé. Tengo que ir a ver a Nelly y Francesca. Ya. Te veo después, ¿sí? Adiós. Chao. Anda a ver a ver a tu hijita. Creo que ya no me tengo que preocupar por la idiota de Grace. Ahora tengo una nueva amenaza. Y algo tengo que hacer. Mujer que en mi vida marcó mi piel. Mujer que hipnotiza... Grace, por favor, perdóname por no llegar a tiempo. Grace, por favor, no te molestes, ¿sí? Sí, sí, sí. Perdóname. Se me hizo imposible venir antes. Lo siento. Se te hizo imposible. No te preocupes. Adiós. No, pero tampoco te pongas así, ¿no? Nicolás, pudiste llamarme, aunque sea. Sí, yo sé que pude hacerlo, pero... Pero no sabes, tuve un día importantísimo en la oficina. Me nombraron gerente de imagen. De la constructora. Y bueno, con todo lo que había que hacer, no pude, lo siento. No pudiste. ¿Se te olvidó que tenías una hija? No, no. Simplemente se me pasó la hora trabajando, nada más. ¿Por qué no admites de una vez que estabas con Rubí y por eso te olvidaste de tu hija? ¿Con Rubí? No, no. No, no. Nicolás, sé perfectamente cuando mientes. Estabas con Rubí y te olvidaste de tu hija. Está bien, sí, estaba con Rubí, pero estaba, estaba celebrando. Estaba emocionado por lo que había pasado porque me habían nombrado gerente de imagen de la constructora. Y te olvidaste de tu hija. ¿No lo puedes aceptar? Está bien. Está bien, Grace, te doy toda la razón. Estaba con Rubí y se me pasó la hora. Lo siento. Por eso te estoy pidiendo perdón. A mí no me tienes que pedir perdón. A Anel y Francesca le pedirás perdón cuando crezca. Y eso sí se acuerda que tiene un padre, porque como nunca lo ve... Ya, tampoco exageres, ¿sí? ¿Sabes? Ni siquiera entiendo por qué quedé contigo para salir con la bebé. ¿Cómo que por qué? No, eso es genial, Grace. Está muy bien que nuestra hija pase un rato con sus dos papás juntos. ¿Para qué, Nicolás? ¿Para hacerle creer que somos una familia unida? Perdóname, Grace, pero nosotros siempre vamos a ser su familia. El que tú y yo no sigamos casados no debería interferir en nuestra labor como padres. Bueno, pero interfiere, pues. Porque tú prefieres a Rubí y te olvidas de nosotras. Eso no es verdad. Te juro que lo que pasó hoy no se va a volver a repetir. Y por eso estoy pidiendo perdón. Mira, Nicolás, yo prefiero no esperar nada de ti. La bebé va a seguir siendo tu hija. Pero yo voy a ser como si no existieras. La bebé va a seguir.